Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Pensar en el futuro y decidir qué hacer luego de terminar el colegio es una situación que en muchas ocasiones genera una carga de ansiedad en los jóvenes colombianos. Además, hechos como la falta de información puede generar confusiones y miedo al momento de pensar en el proyecto debido. Esta situación que se presenta en todo el país ha hecho que diferentes instituciones se preocupen por estrategias de orientación que ayuden a los jóvenes a simular este tránsito entre el colegio y los escenarios futuros. En ese sentido, la Universidad Nacional de Colombia, sede en Manizales, ha establecido una metodología de acompañamiento para los bachilleres de la región para facilitar el paso de la educación superior o el inicio a una vida laboral. Para conocer en qué consiste esta apuesta, hablaremos en este programa con el profesor Pablo Felipe Marín Cardona. Él es el director académico de la UNAL, sede de Manizales. Profesor Pablo Felipe, bienvenido al Día UNAL. Laura, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para todo el equipo y para todas las personas que están conectadas en este momento y que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Yo quisiera empezar este programa preguntándole qué es la orientación socio-ocupacional, profe. Laura, muchas gracias. La orientación socio-ocupacional es una estrategia que viene adelantando la dirección académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, en virtud de acercarse más a las regiones. Es decir, nosotros conocemos, inclusive por nuestra experiencia, cuando íbamos a hacer ese tránsito del bachillerato o de la educación básica y media hacia la universidad, ese estrés que genera los estudiantes. Primero, qué carrera vamos a estudiar. Segundo, si realmente queremos asumir una responsabilidad, un rol académico en la universidad. Y tercero, cómo va a ser en mi futuro en la vida universitaria. Y no solamente eso, sino también que nos depara a nosotros, lo que les deparará a ellos, fundamentalmente en el futuro, cuando tengan un título profesional. A raíz de todas estas situaciones e inquietudes que nosotros supimos leer desde el entorno cercano a la universidad, el entorno regional, pero entonces decidimos desarrollar una estrategia que nos permitiera a nosotros como académicos, es decir, a nosotros como la universidad superior del país, acercarnos a las poblaciones. Básicamente a qué regiones, fundamentalmente regiones que son periféricas a manizales, estamos hablando de Cantas, Quindío, Rizaralde y Norte del Valle, donde nos acercamos a la institución de educación básica y media a trabajar con estudiantes y docentes. A trabajar básicamente en qué aspectos. Primero, en mostrar un panorama diferente de la universidad, es decir, que no solamente la universidad se convierte en un proceso, en una etapa de formación para tener un título profesional, sino que también en la universidad existe una experiencia cultural, existe una experiencia científica, existe una experiencia pedagógica y, por qué no decirlo, también existen otras formas de entender el mundo universitario a través de la creación de empresas, a través de la creación artística y otros elementos importantes. Y otro elemento muy importante que debemos agregar ahí es que los docentes que están vinculados a esos proyectos o a esos programas académicos de la educación básica y media entiendan cuál es el perfil transformador de la educación superior y que podamos entregarles a ellos también unos procesos y adelantarles a ellos unos procesos de didáctica y pedagogía para que puedan transformar el panorama o los imaginarios colectivos de los estudiantes en virtud de entender cómo va a ser esa dinámica universitaria. Profesor, proyecto es muy interesante porque no sólo busca, por supuesto, la divulgación de los programas y de la oferta académica de la universidad, sino también esa orientación hacia el perfil también laboral. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo que busca la dirección académica con esta propuesta. Mira, Laura y todos, hay una preocupación muy grande desde la educación. Entre otras cosas, hay que decirlo también que tenemos algunos problemas estructurales. Problemas estructurales en lectura crítica, en racionamiento matemático, en todo lo que tiene que ver con resolución de problemas, competencias ciudadanas, que vienen desde la educación básica y media y digamos que se desencadenen desde el proceso de ley. Aparte de eso, también pudimos identificar que existen algunas falencias en donde nuestros estudiantes hoy, por las dinámicas, por los cambios generacionales, digamos por los tipos de inteligencia, por las formas diferentes de aprender, están muy inquietos y tienen demasiado estrés y demasiada ansiedad de cómo perfilar un proyecto de vida. En este sentido, con este programa, nosotros les vendamos a ellos unas estrategias y unas orientaciones muy particulares para darles a entender que la universidad no solamente es un proceso académico, sino que también pueden desarrollar muchos elementos, pueden conocer personas. Pueden aprovechar los convenios nacionales e internacionales que tenemos nosotros como universidad nacional. Y además de eso, pueden interactuar con muchos procesos, entendiendo que la universidad no solamente es una universidad que está concentrada en la academia en sí misma, sino que también pueden vincularse a proyectos de extensión que contribuyan efectivamente al mejoramiento de las condiciones de las regiones de donde ellos provienen, que nosotros hemos identificado que existen muchísimas problemas. En ese sentido, nos interesa a nosotros también humanizar ese proceso académico. Humanizar ese proceso académico significa que el estudiante sienta ese dolor de patria y sienta ese dolor de región al identificar unos problemas que están en sus regiones y que a través de un ciclo profesionalizante puede ayudar a resolver esas problemáticas. Con ese programa en donde también buscamos desarrollar con esa conciencia social y cómo a través de una investigación formativa podemos mejorar esos procesos de interacción con las diferentes regiones. profesor, usted ha hablado, digamos, de las dificultades que se presentan en el acceso y en la educación superior propiamente y uno de esos temas preocupantes es la deserción universitaria. Cuéntenos, mediante esta apuesta, ¿ustedes buscan frenar la deserción? ¿Cómo ustedes buscan, a través del proyecto, contribuir para que este flagelo de la educación no se siga presentando o se disminuya? Laura, eso es un desafío tremendo, que no solamente tiene la Universidad Nacional, sino todas las instituciones de educación superior, desde la básica y media hasta la universitaria. Inclusive, hemos identificado ese tema de deserción universitaria en nivel de maestría y doctorado. Porque concluyen muchos factores, concluyen demasiados elementos y digamos que es un desafío que tenemos todas las universidades. Sin embargo, para la Universidad Nacional el tema de deserción va mucho más allá del tema de una matrícula, va mucho más allá del tema si un estudiante sigue o continúa. Es, digamos, la responsabilidad social que tiene la universidad de formar a los profesionales del mañana y que orgullosamente es nuestra universidad pública y esa es una responsabilidad social que tenemos. En este sentido, ese tema de la deserción lo hemos intentado atacar de diferentes frentes. Pero específicamente con este programa, nosotros lo hacemos como una integración hacia atrás. Es decir, nos volcamos a entender cómo son las dinámicas de aprendizaje de los estudiantes y de los adolescentes. Porque definitivamente han cambiado. Los contextos han cambiado. Analizar las tipologías de inteligencia, analizar cómo los estudiantes aprenden hoy en día y cómo a través del uso de tecnología pueden mejorar sus conceptos, pueden entender mejor el mundo y pueden desarrollar unas inteligencias particularmente específicas. Entonces, con esa estrategia nosotros intentamos acompasar esas expectativas de aprendizaje, esos modos de aprender de los estudiantes e intentamos formular unas políticas académicas a la universidad para poderlo recibir y para poderlos mantener. Una de las estrategias más importantes que a nivel trascendental que hemos intentado utilizar es que los estudiantes se sientan muy acompañados cuando lleguen a la universidad. Es decir, que pueden hacer un tránsito muy amigable entre el bachillerato y la universidad. ¿Esto qué significa? Significa que hacemos un acompañamiento socio-ocupacional. Hacemos un acompañamiento psicológico. Hacemos un acompañamiento también en términos de tutorías académicas y especializados de acuerdo a las formas de aprendizaje de los estudiantes y de acuerdo a cómo los estudiantes ven la universidad. Entonces, digamos que con eso empezamos a contribuir a evitar la deserción. Obviamente hay otros factores, hay otros factores que incluyen en la deserción, pero académicamente, que es el resorte nuestro, nosotros intentamos comprender las dinámicas de aprendizaje y cómo establecer estrategias entre el docente y el estudiante de acuerdo con esos procesos de intercambio de conocimiento. Entendiendo que el docente universitario también tiene que ser transformado en sus paradigmas. Es decir, también nosotros tenemos que entender que los estudiantes han cambiado y que nuestra forma de interactuar con ellos debe ser diferente. En que el docente universitario también es un facilitador de proceso, no un comunicador de contenido. Eso también lo tenemos que entender. Entonces, digamos que con esa estrategia de manera transversal hemos intentado atacar el problema de la deserción, que sin embargo todavía existe, pero que hemos intentado disminuirlo. Laura, muchas gracias. Profesor, cuéntenos qué actividades conforman el conjunto de acción, o sea, qué vienen ustedes adelantando en el marco de este proyecto. Laura, nosotros tenemos unas actividades muy puntuales para poder desarrollar este proyecto. Nosotros básicamente hacemos charlas de orientación sociocopasional. Esas charlas están mediadas por unas herramientas que nos permiten a nosotros medir, digamos, como las diferentes dinámicas de aprendizaje de esos estudiantes en las regiones. Y a partir de esas mediciones podemos tomar diferentes estrategias para poderlas aplicar en los diferentes currículum que hacemos nosotros. Aparte de eso, tenemos un programa muy interesante. Hacemos un test de orientación sociocopasional donde nos damos la oportunidad de conocer el estudiante que quiere estudiar. Pero no solamente que quiere estudiar como una carrera tradicional, sino como un proyecto de vida. Si un estudiante identificamos que quiere ser ingeniero civil, pues identificamos por qué quiere ser ingeniero civil, para qué le sirve la ingeniería civil y cómo la ingeniería civil podría transformar esa región dentro de la cual él pertenece. Ahora bien, también tenemos otro programa muy interesante que es un diplomado, un diplomado de orientación sociocopasional, que se brinden dos focos. Primero, para los estudiantes, donde los estudiantes pueden conocer primero el panorama que significa estudiar en la Universidad Nacional, los beneficios que significa para ellos estudiar en la Universidad Nacional y también un componente de formación de formadores. Es decir, trabajamos con los profesores de la educación básica y media para que ellos les puedan colaborar a ellos en ese proceso de tránsito entre la educación básica y la vida universitaria. Entendiendo que esos profesores que están trabajando con esos chicos en las regiones tienen unas tareas muy particulares y tienen unos desafíos tremendos por la escasez de recursos, por la falta de conectividad, por la falta de entender muchas realidades y diferentes contextos que digamos que a nosotros a nivel universitario nos queda mucho más fácil leer por la disponibilidad de recursos y por la capacidad de formación de nuestros docentes, investigadores y científicos, pero digamos que eso es lo que en general podemos desarrollar o hemos desarrollado con este programa. Bien, profesor, hablemos precisamente acerca del diplomado en orientación sociocupacional. Cuéntenos a quién va dirigido y cómo se desarrolla. Ese diplomado de orientación sociocupacional está dirigido a los estudiantes. Obviamente está dirigido también a los estudiantes de la educación básica y media. Pero también entran ahí a jugar un papel muy importante los profesores que trabajan con ellos directamente en áreas que están muy relacionadas con el tema de orientación sociocupacional porque es una preocupación tremenda. Es una preocupación tremenda cuando un estudiante llega al grado undécimo y al grado once o al grado once y no sabe qué decisión tomar para poder estudiar. Entre otras cosas porque hay muchas ofertas universitarias. En ese diplomado sociocupacional, como se lo mencioné ahora, es también es dar a entender que la Universidad Nacional es un mundo de posibilidades. Es un mundo de posibilidades por las conexiones que tenemos, por la capacidad de los profesores que tenemos de transmitir nuestro conocimiento, porque en la Universidad Nacional confluyen muchas cosas, concluyen realidades donde se pueden transformar los procesos sociales, donde a partir de la investigación aplicada y la investigación formativa, los estudiantes pueden conocer diferentes enfoques de cómo transformar las realidades de esos contextos. Y en ese diplomado entonces también vinculamos a los docentes para que puedan mejorar esa capacidad de transmisión de los contenidos y también puedan entender, poco con esto, la forma que los estudiantes están aprendiendo hoy en día, que es un reto muy grande que tenemos en la educación superior y en la educación básica. Bueno, profesor Pablo, para finalizar, ¿qué actividades se continuarán desarrollando durante este semestre? Pues bueno, como actividades fundamentales para este semestre tenemos proyectos de seguir visitando las regiones. Vamos a seguir visitando las regiones para acercarnos mucho más a los colegios, pero no solamente a los colegios, sino también a los diferentes sectores que concluyen en el área educativa, es decir, agregaciones, también trabajar con empresas, mirar cómo las empresas nos pueden contribuir a nosotros también a ayudar a identificar esas competencias humanas que tienen los estudiantes para que ellos también se puedan vincular mañana cuando ya sean profesionales a esos sectores empresariales de las regiones. Estamos buscando también un proyecto muy interesante con el aula STEM que tenemos en la dirección académica de desarrollar procesos de investigación formativa, es decir, para que ellos vean que la universidad no solamente siga ver los contenidos, sino que también puede construir, es decir, cómo humanizamos la ciencia para que con laboratorios de tecnologías inmersivas, realidad aumentada, todo lo que tiene que ver con el modelamiento en 3D, los estudiantes puedan ver una opción de vida y puede ser mucho más agradable su estancia en la universidad. Nosotros como universidad nacional, en este momento, para nuestro próximo plan de desarrollo, hablando particularmente de la sede de Manizales, tenemos tres enfoques fundamentales. El primero, un enfoque antropológico trascendental, que tiene que ver con entender y humanizar la ciencia y la tecnología, es decir, entender las dinámicas de las regiones de lo humano para poder brindar soluciones muy prácticas desde la academia. Tenemos otro enfoque que es el cultural y territorial, que es entender cómo son los diferentes patrimonios de las regiones y cómo a partir de esos contextos regionales nosotros brindamos procesos de formación adecuados a esos contextos. Y por último y no menos importante, el ecológico ambiental, de cómo lo que estamos haciendo a través de diferentes programas, desde la docencia, la investigación y la extensión, contribuye al desarrollo del programa sostenible, obviamente vinculados a los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tanto se han hablado y que tanto se ha trabajado de la universidad. Eso es lo que tenemos para finalizar. Y digamos que en el marco de estas tres, de esta triada de proyectos de inversión que tenemos, pues vamos a empezar a trabajar en los proyectos más adelante, que con gusto en nuestra invitación los podemos discutir. Muchas gracias. Claro que sí, profesor. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de este programa. Gracias por permitirnos conocer la apuesta que desde la dirección académica de la sede Manizales vienen desarrollando por los jóvenes de la región. Muchas gracias, Laura, a todos, al equipo, a todo el equipo de la dirección académica. Esto es un proyecto colectivo, no es un proyecto de un solo director. Detrás de lo que yo les acabo de mencionar hay un equipo de trabajo extraordinario donde nos interesamos muchísimo por mejorar la calidad académica de la universidad en virtud de responder a las exigencias del retorno con un objetivo y una apuesta de responsabilidad social para la universidad. Muchas gracias a todos. Bueno, a todos ustedes, gracias por conectarse con este espacio. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia.